Y hoy cuando la Iglesia Católica celebra el miércoles de ceniza, los conductores en la terminal de transporte de Bogotá reciben la imposición de la Santa Cruz. Con ellos se encuentra Karen Acero, supongo y no espero suponer mal que usted se va a poner la cruz, mi querida Karen. Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Tiene toda la razón. Acabo el informe y hablé con el padre porque me va a imponer la cruz en unos minuticos. Pero quiero contarle precisamente que este acto se realiza para que pasajeros y conductores se encomienden a Dios y cumplan con el deber de ser conductores ejemplares. El coronel Manuel Silva nos va a comentar cuáles son esos mandamientos para los conductores. Bueno, sí, el día de hoy estamos recordando algunos mandamientos, como no matarás en accidente de tránsito, no conducirás bajo la influencia de alcohol y respetarás los límites de velocidad. Bueno, le quiero preguntar un momentico al padre Yoneves Rojas. Padre, recordemos cuál es ese significado de la cuaresma. A ejemplo de Jesús que caminó en el desierto 40 días y 40 noches en actitud de oración, en actitud de ayuno, para nosotros los cristianos es imitarlo a él, en ayuno, en oración y abstinencia y con tres consejos particulares. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Padre, muchísimas gracias. Pues ya ven esto, es la información que se registra desde la terminal de transporte en Bogotá, Karen Acero, Noticias Caracol. Bueno, Karen, miren, y con el miércoles de cenizas inicia también la cuaresma, época del año en la que hay mucho consumo, hay mayor consumo de pescado. Por eso en directo tenemos en este momento allí en Corabastos a Juanita Gómez, ¿no? Juanita con recomendaciones para que, bueno, compremos pescado de buena calidad. ¿Qué debemos tener en cuenta, Juanita? La más importante, Luz Selena, es que se compre dentro de la central de abastos acá en Bogotá, donde se certifica que se hace la cadena de manejo de fríos. Por ejemplo, obviamente es necesario que el pescado tenga este color brilloso fuerte y que los ojos tengan también este brillo. Además de eso, los precios en esta época están bastante estables, por eso la recomendación principal es que para todo este inicio de cuaresma, pues la gente venga y compre pescado. Algunos de los precios, 2.900 la libra de perrey, de esta que es de La Mojarra, cuesta 3.200 a 11.000 el kilo de trucha de arcoiris. Y por este lado me acompaña Ariela, ella es comerciante. Rápidamente cuénteme, Ariela, ¿cómo está el pescado? Está de 6.000, 7.000 y 9.000 pesos la libra. Hay cantidad, llegaron toneladas de muy buena calidad y este año está más económico porque no tiene IVA. ¿Y sobre el pescado vietnamita que vemos por acá, que cuesta 4.500 pesos? También hay cantidad, hay basa entera y basa en filete. Sí, muchísimas gracias. Pues 2.500 toneladas de pescado llegan todos los días acá a la central de Abastos. Por favor, la recomendación más importante, comprarlo acá adentro para evitarse problemas, daños de contaminación. Y pues finalmente, esa es la información acá desde la terminal de Corabastos.